Bueno, a toda la gente, saben que yo estoy hoy día en plena campaña política, saludarlo, yo agradecía siempre del cariño que me da la gente de la comuna de Quinchado, de los diferentes sectores rurales, me llamaban ayer de las islas también de Gingua, la gente es muy cariñosa, me recuerda de cuando yo fui gobernadora y bueno, y organizamos también estas actividades y siempre apoyando a la comuna de Quinchado, apoyando al alcalde, con sus concejales y nosotros hoy día, ustedes saben, hemos dado una pelea muy importante para que la gente pueda participar en primarias. El 16 de junio tenemos una primaria abierta, ciudadana, donde todos pueden elegir quién quiere que los represente en el Parlamento, eso es súper importante, por eso yo hago una invitación que la gente participe en las decisiones y que participe el día 16 en este acto democrático que va a ser elegir quién quiere que sea su candidato al Parlamento. Y bueno, y la única mujer que sigue en peleas políticas, en peleas de llegar al Parlamento y representar para eso, para pelear por nuestra zona, por Chiloé, por Palena, por nuestra gente de las islas, que tenemos tantos problemas. Me quiero sumar también a hacer esa nueva mayoría que la presidenta Bachelet requiere para hacer las grandes transformaciones que hoy día la ciudadanía está demandando. Cuando ella dice que queremos más y mejor salud, qué duda nos cabe a nosotros la gente de Chiloé y la gente de Palena, que tenemos tantos problemas en ese sentido. Necesitamos mejorar la calidad de la salud. Veíamos también la situación de los pescadores artesanales, que demoró tanto en resolverse, que vimos perjudicado a nuestra gente de aquí, de la comuna de Quinchado, la comuna de Curaco de Vélez, que no podían salir y eso también nosotros ahí tratamos de aportar a la solución y ayudar, ¿cierto?, para que se termine el corte que había y que estaba perjudicando, ¿cierto?, a nuestra gente de aquí de las islas. Y bueno, son tantos temas por los que yo quiero pelear. La gente me conoce, la gente sabe que yo siempre he estado presente aquí y voy a trabajar fuerte y yo soy una mujer de trabajo, eso es lo que comprometo, ¿cierto?, de estar presente, cercana y luchar junto, porque uno no puede hacer las cosas solo, tiene que ser junto a los alcaldes, a los concejales, a los consejeros regionales para ir impulsando y dándole, ¿cierto?, a la isla de Chiloé, a la gente que vive en situación adversa, ¿cierto?, poder darle un apoyo, un respaldo desde el Parlamento.